La concentración masiva de manifestantes continúa en cuatro caminos Ruta Interamericana, kilómetro 187 y kilómetro 175 a inmediaciones de la pistola. Los manifestantes se han mantenido en estos puntos de la carretera desde hace 14 días. A esta hora se puede observar el paso sin dificultad de cisternas de gasolina y gas propano, camiones de productos alimenticios, esto en coordinación con las autoridades comunitarias para poder abastecer a la población del departamento. Al ser consultado, las autoridades indican que los cierres de carretera continúan por tiempo indefinido, ahora sumándose a diario más comunidades a estas concentraciones. Un reporte de Leopoldo Batz desde la Ruta Interamericana al Occidente.